Ahora mismo en un contexto correctivo, pero no creo que obedezca a nada en particular, tampoco gran cosa a lo que ha comentado Jerome Powell. Simplemente que prácticamente todos ellos, a excepción del SP500, que iba un poco como verso libre en el sentido de que no tenía ninguna resistencia en el camino, al menos no hasta la zona de 4.630. Ojo, he dicho, tenía como si fuera en pasado solo por uno o dos días de corrección. Es una corrección normal. Que insisto, el SP500 lo hace un poco desde territorio de nadie, pero hay que ver, por ejemplo, en Nasdaq Composite, dónde se ha girado de momento. Pues en una resistencia tan brutal como es la zona de 13.830, que es el 0.618% de Fibonacci de toda la caída desde máximos históricos. Algo similar sucede en el caso del Nasdaq 100. Observemos desde dónde está retrocediendo. Una resistencia horizontal tremenda en la zona de 15.310. E incluso el Dow Jones, ahí lo tenemos, retrocediendo ante una resistencia enorme como son los 34.580. Pero es más, en lo que estamos viendo de caídas, ni siquiera han ido a buscar ningún nivel de corrección proporcional a lo que simplemente fue el último impulsito del mercado. Así que en principio aquí no pasa nada. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues sí, claro, como todos. Esto es bolsa y es complicado, ¿no? Pero de momento, hombre, sí me llama la atención que estas caíditas, vamos a llamarlas así de momento, están coincidiendo con señales de giro, con patrones de velas en títulos importantes. Es caso de Adobe, una estrella vespertina. Alphabet, un hombro cabeza a hombro con una proyección, pues un 5-6% por debajo del precio que tiene ahora mismo. Cisco, una vuelta en isla. Intel, una envolvente bajista. Microsoft, una cubierta de nube oscura, que parece que estoy hablando en SIUS. En fin, un montón de títulos de los gordos, de los importantes, que están generando o se están girando, dejando un patrón reconocible en pautas de velas, ¿no? Pero bueno, en principio las pautas de giro no nos advierten de hacia dónde puede ir, excepto figuras técnicas como la que he comentado de Alphabet, ¿no? Y en el caso de los índices europeos, pues es que el IBEX, que ahora a cortito plazo vuelve a ser el mejor, el que menos se está corrigiendo en esta mini caída, y sobre todo como consecuencia del buen hacer del sector bancario europeo. Aquí tenemos el gráfico. Hoy, por fin, cierra por encima de la zona de 105.50. Evidentemente, este cierre por encima aún, digamos, que no aporta los filtros tanto temporal como porcentual suficientes como para dar por válida la ruptura de la resistencia, pero desde luego es lo que hoy ha mantenido al IBEX incluso durante gran parte de la jornada en terreno positivo. Bueno, y al final no sé si ha cerrado en positivo o no. Bueno, ha cerrado en tablas prácticamente, ¿no? Así que, pero bueno, el DAX, que a mi entender es el, bueno, a mi entender no, es el índice director en Europa, bueno, pues es que ya ha llegado al 50% de corrección del último impulsito. De tal manera que si pierde la zona de 15.935, pues ya sí nos tendremos que empezar a, que tenemos que empezar a pensar en alguna corrección, pero a toda la subida que comenzó a mediados del mes de marzo. Y aún así, eso tampoco podría implicar o podría no implicar un movimiento en absoluto tendencial. Así que, básicamente, lo que ha sucedido es que todos están reaccionando ante resistencias. ¿Cómo? Pues comportándose las resistencias como lo que son. Pero de momento no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Y qué es lo que puede pasar en los próximos días? ¿Qué tenemos que estar pendientes? Hoy el mercado, muy expectante, a ver qué decía Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos y ha vuelto a repetir lo mismo de la semana pasada. Sí, no aprendemos. Nosotros solo nos generamos unas expectativas que esperábamos que dijera y mucho más ante hoy en un foro como el Congreso. Bueno, pues difícilmente algo distinto a lo que estamos oyendo mes tras mes y, sobre todo, cada vez que hay un dato importante. Así que, no. El mercado ha reaccionado ligeramente a la baja. Ha vuelto a hacer hincapié, lógicamente, en que la inflación en absoluto está controlada y necesitará de más subidas de tipos de interés. Y el único que se lo ha tomado relativamente mal es el Nasdaq 100. Pero yo creo que, sobre todo, está respondiendo el mercado americano a criterios muy técnicos en el momento actual. Si echamos un vistazo, no sé, a las materias primas, a las divisas, ¿cómo las estás viendo últimamente? La relación euro-dólar y luego también el precio del petróleo. Bueno, el que me está sorprendiendo es el euro-dólar, ¿no? El euro muy potente. Y, sobre todo, en la jornada de hoy, confirmando por encima del 0,618 de toda la caída que comenzó en 1,11 prácticamente, ¿no? Así que ese vuelve a ser su objetivo, 1,11, ¿no? Parecía que esto podría haber sido una primera caída, que estábamos en un proceso que a mí me parecía de onda B para continuar cayendo. Pero no, no. De momento parece que quiere volver a tantear como poco el máximo en la zona de 1,11, ¿no? Y si es capaz de superarlo, pues a seguir buscando niveles de Fibonacci que ya tendría muy cercanos. 1,12,75 es el 0,618 de toda la caída desde 1,23, 40, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que llegue a 1,11 y monte ahí un doble máximo, que no doble techo. Y veremos por dónde se resuelve. El oro y la plata, nada. A mí no están haciendo absolutamente nada. Incluso la plata perdiendo soportes relevantes. Pero también en breve se va a encontrar con los 22,40, que es el 0,618 del último impulso alcista. Y la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Pero bueno, como siempre es un calco de lo que haga el euro dólar, en esta ocasión llama la atención que la plata, sobre todo, haya tenido un comportamiento tan bajista, con un dólar tan en caída, hoy, con respecto al euro. Me llama la atención, la verdad. No sé si has mencionado también el petróleo. ¿Cómo lo estás viendo? Ah, no, no, no. Saltaba. Hoy le ha tocado subir. Yo creo que se va a tirar una buena temporadita en el rango en el que ya viene manteniendo, ¿no? Entre 74,50 y 67,50. Ahora le toca tantear la parte de arriba. Tiene una zona de pivote en el entorno de 70,50. No está haciendo nada. Y de la misma manera que a principios de este mes, pues tocaba ir a buscar la parte baja de todo el rango, pues ahora parece que toca la parte alta. ¿Por qué? Ni idea. Ni idea. Y si echamos un vistazo, venga, ya para terminar, a valores, ¿te siguen gustando los mismos de la semana pasada o has cambiado? A ver, yo creo que para mantenerlos sí queda la situación actual, ¿no? Porque mañana esto vuelve a subir un 1,5% y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero no creo ni mucho menos que sea el momento de comprar máxime cuando, como acabo de comentar, a corto plazo, claro que puede seguir habiendo una corrección, pero sobre todo por lo que he mencionado, ¿no? De que, bueno, los índices han cedido ante resistencias importantísimas y hay muchos títulos que están generando señales con patrones de velas, señales de giro a la baja, ¿no? Aunque solo sea para el corto plazo, razón de más para estarnos quietos. Yo casi diría que las cosas más atractivas se pueden ver ahora incluso en algunos títulos europeos, ¿no? En el caso de, a mí me sigue gustando, pese al comportamiento de hoy en el mercado español, me sigue gustando Solaria, por supuesto me sigue gustando Inditex y en el mercado europeo destacaría Deutsche Bank y si es capaz de mantener la inercia actual, también destacaría a Unicredit, es decir, dos bancos. Uno porque está sujetándose en un soporte interesantísimo, que como es Deutsche Bank, y el otro porque acaba de romper una resistencia también enorme. ¿A poco que mañana y pasado el sector, el índice sectorial bancario europeo, sea capaz de confirmar por encima de la zona de 106 en precios de cierre? Yo creo que hay que volver la vista, y mucho, al sector bancario, tanto en España como en Europa. Gracias. 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 Gracias.